A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les ha hablado Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el 15 de enero del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de comportamiento semanal para algunas de las acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde quedan resaltados en color amarillo los cambios más significativos al finalizar la semana. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo semanal. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro último informe técnico semanal. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestros informes técnicos semanales y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que ya completa cinco semanas en puerta de la demanda. Su zona de resistencia más cercana estaría ubicada a los 1.350 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 1.200 puntos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían ubicadas en niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. Reiteramos, para su marco de tiempo semanal continúa siguiendo la tendencia alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una zona de resistencia técnica semanal ubicada en los 39.000 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 33.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa el desplazamiento lateral. La acción del Banco de Bogotá que vuelve a estructurar nuevamente una formación lateral en este marco de tiempo. Su resistencia más cercana estaría ubicada en los 37.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico cercano a los 23.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal establece un desplazamiento lateral. La acción de Celsia que habría abandonado su desplazamiento lateral para este marco de tiempo. Su resistencia más cercana estaría ubicada en los 3.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y un soporte técnico demarcado en los 2.900 pesos. Para este marco de tiempo semanal se establece un movimiento alcista. La acción de BHI con una resistencia técnica semanal ubicada en los 250 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. De presentarse la ruptura de este nivel técnico en la siguiente zona. Estaría ubicada en los 295 pesos. En cuanto a su soporte más cercano. estaría ubicado en los 200 pesos. Para su marco de tiempo semanal la tendencia se mantiene lateral. Proseguimos nuestro informe técnico semanal con la acción de Cementos Argos Ordinaria que mantiene como zona de resistencia los 6.600 pesos. Este nivel que señalábamos para nuestros últimos informes. Y un soporte técnico ubicado en los 5.800 pesos. Para su marco de tiempo semanal el desplazamiento continúa siendo alcista. La acción de Canacol que ya completa 3 semanas en puerta de la oferta. Su soporte semanal continúa ubicado en los 19.000 pesos. Y un nivel de resistencia demarcado en los 22.600 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. En su marco de tiempo semanal continúa la tendencia bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria que abandona su estructura lateral para este marco de tiempo. Su soporte más cercano quedaría ubicado en los 15.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y una resistencia técnica cercana a los 18.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal se establece un movimiento alcista. La acción de Ecopetrol que no presenta muchos cambios en su panorama técnico. Su zona de soporte continúa ubicada en los 2.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 2.600 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento lateral. Proseguimos esta información técnica con la acción de TVE que mantiene como zona de soporte los 77 pesos y una resistencia cercana a los 100 pesos. Para su periodo semanal la tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá que habría abandonado su estructura lateral para este marco de tiempo en las últimas semanas. Su zona de soporte más cercana estaría ubicada en los 2.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano estaría ubicada en los 2.400 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel para su periodo semanal continúa el movimiento alcista. Índice de puesta relativa ubicado en niveles de sobrecompra. La acción del Grupo Bolívar que mantiene como resistencia técnica semanal los 63.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico demarcado en los 46.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria que estaría elaborando velas tipo Doji. Su zona de soporte semanal estaría ubicada en los 12.000 pesos que se establece por estas tres velas yuxtapuestas y una resistencia técnica demarcada en los 14.600 pesos. Para su periodo semanal continúa el movimiento alcista. Índice de puesta relativa ubicado en niveles de sobrecompra. Continuamos con la acción del Grupo Sur Ordinaria que mantiene como soporte técnico semanal los 28.000 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 33.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido ahora en su resistencia técnica más cercana. Para este periodo semanal mantiene un movimiento bajista. La acción de ISA que ya completa tres semanas en puerto de la demanda. Su resistencia técnica semanal más cercana estaría ubicada en los 18.600 pesos y un soporte técnico demarcado en los 16.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Para este periodo semanal continúa el movimiento alcista. La acción de Mineros que ya completa tres semanas en puerto de la demanda. Su resistencia semanal más cercana estaría ubicada en los 2.350 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico ubicado en los 1.900 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento lateral. La acción del grupo Nutresa que estaría elaborando velas tipo Doji. Su zona de soporte semanal más cercana estaría ubicada en los 44.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 48.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal la tendencia se mantiene bajista. La acción de Pay que estaría elaborando velas tipo Doji por segunda semana consecutiva. Su resistencia semanal más cercana estaría ubicada en los 65.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico para este marco de tiempo ubicado en los 59.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Para este periodo semanal continúa la tendencia alcista. Por su parte la acción de Preferencia Laval que habría abandonado su estructura bajista en este marco de tiempo. Su soporte semanal más cercano quedaría ubicado en los 470 pesos. Y un nivel de resistencia cercano a los 530 pesos. Lo que antes fue su zona de soporte se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Para este periodo semanal se establece un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con un soporte técnico semanal ubicado en los 28.500 pesos. Y una resistencia técnica demarcada en los 35.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa el desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alcementos Argos que mantiene como resistencia técnica semanal los 5.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en su resistencia más cercana. En cuanto a su nivel de soporte para este periodo semanal continúa ubicado en los 4.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría nuevamente en su zona de soporte. Incluso ajustado a su EMA de 20 semanas. Para su marco de tiempo semanal se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana que mantiene como resistencia técnica semanal los 13.200 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes técnicos semanales y un soporte ubicado en los 10.500 pesos. Para su periodo semanal mantiene una tendencia lateral. Importante que logre ubicarse en niveles superiores a los 13.200 pesos. La acción de Preferencia Alca Vivienda que en semanas anteriores haría abandonado el desplazamiento bajista que veníamos siguiendo. Su nivel de resistencia más cercano quedaría ubicado en los 21.100 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico demarcado en los 17.500 pesos. Para su marco de tiempo semanal se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcorfi es que ya completa 3 semanas en puerto de la demanda. Su resistencia más cercana continúa ubicada en los 10.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico demarcado en los 8.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa estarían ubicadas en niveles de sobrecompra, pero aún conservan una convergencia positiva con la tendencia actual del título. Para su marco de tiempo semanal permanece el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi es que habría abandonado su estructura lateral para este marco de tiempo. Su soporte semanal quedaría ubicado en los 15.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría nuevamente en su zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana para este periodo semanal quedaría demarcada en los 16.500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, que en este periodo semanal habría estructurado una formación inferior triple, o lo que se conoce técnicamente como un triple piso, el cual habría efectuado su ruptura esta última semana. Su soporte más cercano quedaría ubicado en los 4.900 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 5.600 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal se establece un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para este periodo semanal con la acción de Terpel, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 8.500 pesos y un soporte técnico cercano a los 7.500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia técnica debería ubicarse en este marco de tiempo en niveles superiores a los 8.500 pesos. Reiteramos, para su periodo semanal conserva un desplazamiento lateral. Índice de fuerza relativa muy cercano a niveles de sobrecompra. Esto es todo para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo